Hola Rosita, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar uno de los lugares más tradicionales en el pueblo de Tepexpan. Estamos en un lugar que es el centro del municipio de Acolman. Nosotros tenemos más de 7 mil años, incluso antes que Teotihuacán fue fundado Tepexpan. Aquí se encontraron los primeros restos de un homo sapiens. Fue en 1947 cuando aquí se encontró el primer fósil de un hombre. Años más tarde en un estudio más a fondo se dio cuenta que no era un hombre, era una mujer de entre 35 y 45 años de edad. Finalmente nos encontramos en una zona centro, la más poblada. Tenemos aproximadamente hasta el censo 2022 del mes de noviembre, 120 mil habitantes, 778 personas. Y hoy los vamos a invitar y les vamos a enseñar uno de los lugares más tradicionales para poder comer y gustar una carne ahumada. Es allá con la familia Viveros y los voy a invitar para que nos sigan. Y aquí a nuestras espaldas vamos a encontrar que hoy es día domingo, día de Tianguis, día donde hay muchos lugares para ir a disfrutar. Pero hoy los voy a invitar especialmente a este lugar con la familia Viveros. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambaco. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambaco. Que mola suavecito, que viene la madriga Que mola suavecito, que viene la madriga Que mola en Chambacú, mi barrio más popular Que mola en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido